hola chicos y chicas hola guti hola chiquitilina pelona hola cómo estás es que el roblox está cargando mal y andamos todos pelones pero estamos en 3008 guti el asunto es que es 3005 o no sé chicos hay una nueva actualización y dice que hay un oso loco sí 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 no conocíamos esto de las actualizaciones cambiaron al cambiaron a los gordos el oso que es eso es el de five five naves a freddy ese final a ver a ver oigan chicos es que no 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 como le hacemos gote no sé ya me bajé ya me bajé yo ya me bajé ay dios me voy excuse me ay dios guti guti tengo una casa improvisada ven sígueme vamos 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 corre ay corno corros y corros y se quedó con el chico que estaba ahí y se quedó y se quedó y se quedó a ver a ver vamos a vamos a ver guti pero ya sabes dónde está tu casa si yo te digo bueno tú me sigues guti es una casa improvisada chicos mi miniatura que improvisé tengo miedo chicos tengo miedo chicos dónde está ya no lo veo no lo veo chicos me sacó hola chicos pues este hubo fallas técnicas en el juego anterior y ya no supimos qué pasó y pues nos amaneció chicos o sea nos volvimos a meter y pues no sé si sea el mismo servidor no sabemos chicos porque hay muchas fallas pero miren ya vieron los excuse me ya vieron los excuse me son unos panzones negros galtos eh mira aquí hay aquí hay un un jugador en una casita y adentro tiene un excuse me si ahorita estaba yo ahí pero estamos pasando la manzana mucho guti hay que hacer algo sí sí pues no sé no sé no sé qué hacer no podemos encontrar alguno que ya esté hecho vamos a ver chicos no hay pipirín mira aquí podemos hacerlo agarra ese pipirín guti esa comida ay chicos que ya nos metimos a otro servidor ese servidor estaba bien padre y luego esa noche de fnaf que es eso si salió el del fnaf quien sabe que hay que actualizaciones hicieron aquí pero no encuentro no encuentro el lugar mira aquí hay botiquín 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 agarramos botiquín hombre chicos no tenemos base no tenemos nada auxilio ah mira ahí está la base no ahí está ahí está algo bueno qué es no mira estoy viendo un un caparazón aquí un hombre guti es otra cosa es pero aquí nos podemos subir pero aquí podemos hacer algo no y nos subimos unas escaleras hay que hacer una subidita guti no subidita muera con la equis guti con la equis así y luego falta algo más chiquito así ahí está ah encontré a mi trono chiquita mira el trono de guti mira aquí ya nos podemos subir guti ay dios por qué no puedo a reboto aquí guti con el trono de guti eh mi trono chiquita mira ya ya viste esa base que está ya guti y si nos metemos ahí y si nos metemos con la base ay corre guti corre pero está toda toda destruida mira mira es el apocalipsis aquí guti está todo mal hecho tenemos que bueno hay muchos muebles eso es lo importante aquí la acomodando aquí la acomodando no vámonos a nuestra base aérea nuestra base aérea toda mala por qué no aquí hay que aprovechar no o no bueno en el aire no guti aquí no ah bueno en el aire entonces no lo llevamos para allá pero a lo mejor se suben los excuse me verdad guti aquí si es que esa escalera la tenemos que destruir para que no brinquen si o ponerle una pared aquí mira así o sea taparle las escaleras ay a mi se me hace cuate que nos va a alcanzar a poco eh a mi se me hace que sí chicos a mi se me hace que bueno chicos pues a ver qué onda a ver si no sale el FNAF ay dios que tengo mucho miedo ay ah si el FNAF se me está se me olvida porque como es algo nuevo a ver mira aquí es que este 3008 está muy extraño chicos a ver pero que estamos haciendo no lo sé hay que poner las paredes las paredes ay dios las paredes tengo miedo si hay que poner las paredes primero por como protección y luego ya nos extendemos o vemos que porque no tenemos mucho tiempo no pues a ver qué pasa chicos a ver aquí creo que le estamos rebuscando mucho Guti hubiéramos hecho un cuartito de dos por dos y ya pues si es que ahí estaba la base esa que te dije la de aquí que dijiste que estaba bien no pero vamos a hacerle el experimento aquí chicos a ver qué pasa ay Guti pues es que ¿quién le entiende a Chamanta? somos extremos y locos creo que sí creo que sí vamos 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 voy a poner la base está más incoherente que no pero está bien porque cuando uno está nervioso como que no reacciona bien sí no no reaccionamos bien no no y luego aquí estamos llenos de excuse me's sí eso es que yo he visto ay no esos excuse me's están bien feos chicos vamos a morir ay no ay no ay Dios correo vamos a ver qué tal nos va ay Dios tengo miedo chicos voltea volteate así ahí sí y y y luego y quitas las escaleras Guti las quitas sí o la tapamos ahí o sea pones una pared ahí en el en la pasada de las escaleras que es más fácil para no 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 quitar ah tapar ok tapar las escaleras sí 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 pero y luego si se brinca Guti ay Dios bueno pues lo veremos en un instante chequete ay no y aquí que 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 así así ahí está bueno pero pero estos excuse me se ven como más gorditos no a lo mejor no caben ay Guti no necesitamos luz luz que vamos a estar bien ciegos ay Dios ay no es lo que te estoy diciendo sube 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 subo 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 ahí viene ah es enough es enough chicos ay Dios ay Dios ay pues a ver si no se pasa por ese hueco que está ahí ay ay no puedo acomodar esta lámpara chicos ahí está ahí está bueno yo aquí me siento en mi trono ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí atrás de ti Guti tengo miedo aquí me siento ah ¿cómo era comer las cosas? esta de aquí G a la G pones los dos cuadritos y luego te vas hacia arriba a tu inventario así y luego y luego selecciona selecciona y creo que te quedas pegado no veo nada chicos FNF ha vuelto ya está aquí ay no si chequete el na oye pero no ay espero que esta esta mini mini base aguante eso espero chicos ay creo que le puse mucho volumen a esto no pasa por ese hueco ¿verdad? me imagino no no creo Guti si no pongo mi trono salvador ah sí que le tape ahí que le tape ahí que va a atacar el trono tu trono nos va a salvar Guti claro que sí creo que sí ay chicos chiquita tengo mucho miedo tengo miedo no se ve el FNF eh no desde este lado no se ve ¿y si chiflamos? a ver chifla Guti porque te los marca ah no no me marco nada y si está atacando a otros chicos ay dios se me hace que sí está con otros ¿no chiquitilina? ay nonita ay nonita FNF FNF Freddy 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 ya lo vi ya lo vi Guti ahí viene viene corriendo ay ya lo vi ya lo vi ya lo vi ah Guti Guti subió córrele lo voy a lopear no lo voy a lopear ¿dónde está? ay dios ahí detrás de ti se fue se fue ¿te lo llevaste? sí 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 me está siguiendo ay chicos esta base está muy chafa ¿cómo le hacemos para subir? pues bríncale Guti bríncale Guti bríncale Guti ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ah ah gote chiquita corre se fue se fue se fue se fue se fue ahí está ahí está ahí está parado ay dios chicos tengo miedo nos subimos otra vez espérate sí 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 pero no hagas mucho ruido Guti no 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 ay que nervios ay dios ay dios ay no puedo brincar no ahí está ahí está ahí lo estoy viendo lo estoy viendo ¿dónde está? estoy viendo así mira como estoy viendo yo para allá ahí sí está allá al fondo mira ahí va como que subió chicos si nos ven pelones es que está cargando mal el Roblox sí está mal el Roblox ay que es eso Guti ay no chiquita qué monstruo del mal es ese qué nervios ya que salga de día a ver y si chiflamos no 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 ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ese fue el de fofo digo Freddy ahí viene ahí viene ahí viene ¿qué? ¿tienes un asunto pendiente aquí o qué? ya sabe por dónde mira ya sabe por dónde chiquita ay Dios ¿dónde está? no lo veo viene detrás de mí viene detrás de mí corre Gote corre Gote se subió otra vez se subió otra vez se subió se subió se subió se subió chiquita ya bajó ya bajó no va tranquilo va tranquilo ya se va ya se va lo bueno es que no es túnelero eh si no ya se fue y si hoy chiquita y si nos vamos hacia atrás de él Guti a ver pero que no se dé cuenta y cómo le subes a tu energía ay espérame a tu energía ay si es cierto un refresco ¿no? ay viene ay Dios Gote chiquita corre me está pegando no te va pegando no te va pegando aquí ya lo distraje lo distraje no Gote me pegó me pegó me pegó me pegó me pegó corre Gote corre estoy corriendo estoy corriendo estoy corriendo se hizo más de noche ¿o qué? ah 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 chicos ya casi me da la taquicardia y el infarto Gote chiquita hay que mejorar ahí pero ¿cómo le haces con la energía? no tengo chasco ay vi algo tirado allá espérame pero es que necesito hacer aquí el checkpoint chicos no hombre casi ah o sea que si te avientas ójole mira aquí hay un chico ok ahí está hay que crear el checkpoint porque luego me pierdo y voy a agarrar estas cosas que están acá ay yo me pegué yo no tengo refresco chiquita y ya tengo muy baja la energía no sé qué te afecte me voy a molir a ver no 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 a ver será con refresco ok chicos a ver mira aquí tengo esta información intenta con este o con este a ver ah no pero este es de comida este es de comida si o sea no es de energía ah no entonces si es un refresco a ese refresco o agua Guti de seguro hay que buscar eso para encontrar deja voy a buscar deja voy a buscar galletas galletas ay chicos que por víveres ah creo que encontré aquí una cocina Guti vamos a ver ah encontré refrescos no te veo no te veo voy a chiflar ah ya te vi ya te vi a ver encontré refrescos yo no sé por qué yo no sé por qué lo que me estoy encontrando son puros puras tazas de baño ten 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 Guti ven 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 acá estoy atrás de ti atrás de ti Guti aquí estoy aquí estoy aquí estoy a ver ten este drop a ver haz la prueba pero tú tienes todavía si 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 es con el refresco pero hay que hay que ten hay que buscar más refrescos Guti para la energía a ver oye te suben bien poquita energía si hay que tomar muchos muchos refrescos a ver este necesitamos refrescos chicos ya marqué la casa Guti con checkpoint así que yo también yo también las disque casa y todo mal chicos toda chafa bueno pero ahí ahí lupeamos Guti ahí lupeamos bueno pero hay que ir hay que ir ah mira aquí encontré refresco aquí encontré refresco pero como me agacho ok ya no te agachas con los aplástale las dos palancas aquí hay mucha agua si pudiste si 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 ok voy a tomar agua chicos a ver si el agua me aumenta la energía la energía ah el agua te aumenta más de energía Guti yo tengo agua a ver yo tengo chescos toma chescos Guti toma chescos ay chiquita pero lo consumir consumir te fijas te fijas lo que hace el chesco luego el chesco que ay encontré muchos chescos te tomas chesco pero te baja la vida a poco si si tomas un refresco y te baja como cinco puntos de vida y te tomas otro cinco y así ah si es cierto bueno pero ya ahí ahí lo lo equilibras no Guti pues si si es cierto eh chiquita que es esto es un esta base esta llena de robloxianos ahí si la viste a ver donde 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 estamos agarrando las cosas para construir nuestra base nueva a ver marca digo habla mira aquí ven mira ven ya me viste si ya te viste pero porque están en el suelo o son monitos yo digo que son maliquis no y luego hay comida flotando a ver donde estas Guti en el aire ah si cual es robloxianos allá arriba un gamecube mira esta cabeza de robloxiano este robloxiano que están ah son figuritas Guti ah son adornos chiquita tenemos que mejorar la base hombre Guti es que no tenemos tiempo bueno necesito dejar víveres aquí en la base eh eh pero luego como pasamos ay Guti ay Guti porque tapaste aquí ay dios no puede ser me brinco escucharon escucharme esquíosme Guti ahí vieron esquíosme ay dios se va a brincar se va a brincar se brinco ay dios ah 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 Guti no te quita no ya 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 es posible es posible conmigo me está atacando Guti me está atacando ahí viene otro ahí va otro vienen muchos corre 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 no no aquí estoy bien aquí estoy bien aquí no me hace nada aquí no me hace nada corre Guti corre Guti corre estoy en un rincón estoy en un rincón no me ven no me ven chicos no me ven ay dios los tengo encima de mi Guti pero no me están quitando vida no me están quitando vida no me están quitando vida no me muevo no me muevo no me muevo no me muevo los tengo encima de mi si chiquita me están persiguiendo corre me están persiguiendo no 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 ay no no me pegaron me pegaron ay están muy rápidos son muy rápidos aquí no me están pegando aquí ay si ya me están pegando me estoy me voy me voy voy a morir yo también voy a morir voy a morir ay dios ay dios ay dios no 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 soy muy joven para morir ay ya voy a morir ya voy a morir chicos es que la base la estamos haciendo muy mal Guti ay no morí morí a ver Guti ay no ahí viene un excuse me ahí viene un excuse me me voy me voy me voy me voy me voy me voy es que esos son bien rápidos se le fue una fera lento Guti ay dios ahí viene detrás de mi ahí viene detrás de mi aquí me quedo chicos aquí me quedo ay dios no 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 aquí me quedo Guti ¿dónde estás? ay yo no sé no sé no Guti a esa base ya no sirve chicos no no sirve es un fraude es un fraude con el FNAF si funcionó pero con esto no funciona Guti ya se fue ya se fue el excuse me ya se fue el excuse me chicos ay no ahí viene ahí viene déjame 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 excuse me no chiquita ay dios tengo que lupearlo tengo que lupearlo ay no chiquita no ahí viene otro excuse me ay no no voy a morir otra vez no chiquita es muy joven pero no es que no hay ninguna base de alguien que encuentre no me voy me voy me voy se quedaron atrás se quedaron atrás ya que amanezca por favor que amanezca chicos corre gope no voy a escuchar los gritos desde el otro recámara no 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 chiquita no voy a morir es que como te los quitas de encima no es que son bien tuneleros son bien tuneleros chicos y es que si chiflo los voy a traer guti no chiflo me voy a ir a la casa a la base aquí hay botiquín hay botiquín 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 consume consumo ay dios no no me voy ay no acá hay otro ay no acá está acá está otro son muchos son muchos ay dios no 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 pero por qué de dónde me vio de dónde me vio ah ah voy a morir otra vez otra vez ay dios ay dios no no chicos ya voy a morir no que no hicimos base guti oh ay tenemos que hacer la base muerto dos dos ay no qué 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 miedo y si ya no reinicio hasta que se haga de día sí hasta que se haga de día guti hombre chicos ahora sí en esta partida andamos bien ay no ahí viene otro qué es qué onda es modo hard o qué oye chiquita pero por qué vienen por qué nos ponen ay no pero chicos qué onda ya mejora mejora esa esa base vamos no hombre guti dónde estás guti chifla ya voy hacia la base voy hacia la base hombre guti esa base ya no sirve tú guti tan chafa sí sirve pero pues que no le hemos puesto nada de 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 nada sí pues es que no nos dieron chance a ver mira incluso aquí está mejor bueno pero no ahí le falta le falta te le falta las paredes le falta paura aquí mira ay no no mejor te fuiste a la base ok voy hacia la base pero estoy bien lejos estoy agarrando todos los botiquines chicos hombre mal negocio esto oye pero es que no he encontrado ninguna base así de otras personas ay encontré una base de alguien guti encontré una base ¿dónde estás? deja chiflo ay pero hay un excuse me aquí ah ya te vi ya te vi mira ven 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 ¿dónde estás? sí ah no aquí hay tres compañeros ¿dónde? aquí aquí cerca donde estábamos nosotros pero chifla guti chifla ah ya hay otras personas ahí ¿sí? hola chicos ahí voy chicos ah vean chicos estaban pidiendo el 3008 y aquí estamos eh con muerte y destrucción a ver guti chifla porque necesito verte hola ah ya mira aquí hay otra base chicos ah bueno está un poquito media como que le falta ay guti estás estás de barbero porque quieres que te que te que que meterte en su base ay ¿qué es esto? ¿y dónde estás tú? chifla guti ay pero ya chiflé como 800 mil veces ¿dónde estás guti? pues ya chiflé acabo de chiflar es que aquí encontré esta base ah esta base está muy buena ay ay pero ¿cómo me meto? pero no me dices dónde estás voy a chiflar aquí estoy guti aquí estoy ¿cuál es la base? mira esta aquí aquí no acá 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 mira es que esta base está bien buena la que está aquí bueno vamos 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 a esa pero si hay que escoger ya una base ¿cuál dices? ¿cuál dices? no no ya vamos a escoger una base esa 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 mira ¿ya la viste esta? si ya la vi la vi esta está buena ¿y por dónde esa entra? no sé hay que quitar una una pared yo creo ¿cuál quitamos? ¿cuál pared? esta ah no o por aquí mira guti aquí ven aquí hay unas escaleras aquí nos podemos subir aquí pero si nosotros podemos subir suben ellos también no van a batallar no ah ok entonces agarra este mira quitamos este ¿no? esta maderita que está aquí sí ponla a un lado ponla a un lado para entrar ahí está y luego la ponemos cuando venga la sí entonces bueno yo aquí tengo viveres y cosas déjame meto ay aquí está ay que bonita casa goti mira a ver ay quien hizo esta casa con decoración sí nosotros lo hicimos chicos no se lo digan a nadie mira hasta con ventanas y todo que guay con pantalla y todo oye chiquitas que elegante bueno aquí voy a dejar la comida y todo chicos drop acá drop 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 me quedo con dos botiquines ahí está a ver yo no tengo no tengo nada no tengo nada no tengo dos limones tampoco guti sí ya nada más tengo eso ahí está se me hace que voy a ir por más viveres guti espero que no muera ah pero hay que marcar este checkpoint vamos a marcar este checkpoint sí sí hay que marcarlo hay que marcarlo casa casa bonita a ver casa bonita o no yeah casa bonita y le vamos a poner el color azul ok ahí está ahí está muy bien ya nada más voy por viveres guti ahí como me salgo de aquí ya no sé ah le tapaste sí 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 le tapé pero a ver pero ahí quita aquí está aquí está mira no pero mejor por por abajo no guti porque por arriba vamos a bater para la brincadera no bueno entonces vamos a buscar algo que podamos quitar esta mira esta que está aquí ah bueno pero acuérdate que hay que dejarla a la mano y ya acomodada como va a ir a ver porque te lo van a atacar de volada ahí gírala y ponla así mira así lo voy a poner así ajá y ya la acomodamos sí ah mira y de hecho aquí está una cocina oye que bien a ver vamos a agarrar estas galletitas claro que sí ok vamos a bajar un poquito de volumen y que iba a ir a buscar a este a víveres energy 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 agua bueno chicos pues una noche más guti claro que sí aguantamos ay chiquitos después de 20 mil muertes claro que sí ahí andan dos jugadores dónde está una cocinita aquí bueno me encontré más comida eso sí pero falta la energía no porque eso es muy importante hombre chiquitos qué onda con nuestras bases están medias de dos a procedencia ay dios me voy a la casa bonita sí 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 yo ya entré ya voy ya voy ya voy espérame guti espérame ya voy ¿cómo se cambia? ¿cómo se cambia? ¿cómo se cambia? ¿qué? ahí voy a ver X ¿cómo se cambia chiquita? a ver ¿cómo se cambia chiquita? acomodala acomodala es que estoy nervioso ahí está ya 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 guti todo está bien no encontré nada de energía encontré pura comida chiquitrina a ver ah yo encontré este jugo drop ahí está por si ya la estás viendo así ¿qué hice? me equivoqué de botón chicos pero ahí está afuera drop 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 aquí está afuera guti ¿se lo viste? sí 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 lo vi sí lo vi sí lo vi ahí están afuera chicos estoy viendo ay qué bueno que encontramos esta base guti es que no te da tiempo no te da tiempo de hacer una base bien chicos ay guti viene de la televisión creo que sí está aquí estoy de la televisión hola ay Dios mira a esto lo único que le hace falta es un baño ay sí pero no hombre guti pues ahí aguántate los pantalones mira hasta tenemos cocinita cocina recámara sala y pantalla plana ah mira aquí también hay otra esto como la prende se prende guti con la y con la y o sea que te ilumina y todo qué bonito qué tal sí claro que sí nosotros la hicimos desde el principio ay toda la comida guti eso muy bien eso y los botiquines chiquita hasta pusieron una lamparita aquí en la cama oye está muy bonita esta casa me gustó el excuse me el excuse me está allá afuera el excuse me voy a chiflar nada más está uno aquí parado ay no qué onda ay 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 chiquita qué miedo chifrasado qué fue no ay sí ay guti guti pelón mira chiquita por aquí te ves muy muy sexy boy guti con el ahí tú también con la pelona ahí está el excuse me ay Dios ahí está ¿dónde está? se fue para acá se fue para acá es que está buscando una entrada guti ay pero ¿a poco no está en modo combate? oye hay muchos excuse me ¿dónde? ¿dónde? allá aquí por donde está la tele mira chifla y se van a pintar tres excuse me allá sí allá están allá van son un montón ay no son un montón ay no chiquita ay no yo extraño a los otros mira había uno uno que estaba de cabeza a poco ya se debe haber acomodado pero yo lo vi de cabeza ahí se ven miren las siluetas ay ay energía guti ¿te tomaste el jugo? no ¿cuánto tienes de energía? 64 bueno me lo voy a tomar yo guti sí tómatelo porque ando media consume ay chiquita bueno está ahí más o menos ok ¿qué? 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 no los excuse me los excuse me pero ¿y si nos salimos? a fijarnos por arriba sí tengo miedo bueno están lejos ¿verdad? a ver deja chiflo yo te digo sí están lejos no se ven ah bueno aquí ahora ahora pero ahora ahora ahí está hola ya no quiero salir guti allá está ahí viene ahí viene ¿no? no veo una lucecilla allá sí yo también se quedó parado están parados guti están parados un poco sí ahora no no hace nada ¡ay no! ahí viene vente guti corre 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 ahí viene si viene ¿verdad? no 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 se quedó parado eh no hace nada como que volteó y me vio pero no hizo nada está parado está parado ahí viene ahí viene ahora sí corre vente 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 corre prepara la puerta prepara la puerta porque me está dando golpes métete 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 ¡ah! ¡uy! justo a tiempo justo a tiempo ¡ay chiquitilina! bueno chicos pues pues hasta aquí la vamos a dejar guti porque ya nos quedamos jugando mucho a ver ya tenemos nuestra salida bueno chicos ¿qué les parece si la continuación la hacemos en el canal de guti? ¿cómo ven chicos? ¿cómo ves guti? bueno vamos a hacer la continuación en mi canal ¿qué tal? bueno chicos entonces nos vemos hasta mañanita ¡ay! ¡nos queremos! ¡adiós guti pelón! ¡adiós chiquitilina pelonchitas! ¡ay! ¡excuse me pelón! ¡adiós! ¡Adiós! ¡excuse me! ¡adiós! 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 ¡adiós!